Bueno, tenemos esta Kawasaki ZX-6R, podemos observar que ha tenido un golpe, bueno, más que un golpe ha tenido un arrastrón, una salida de carretera y ha tenido un arrastrón, ha roto todos los carenados, pero de motor y la parte estructural de la moto está perfecta. Vamos a escucharla. Podemos observar que la parte inferior y la parte superior del motor suenan bien. Podemos observar que el escape no tiene agua blanca, lo que quiere decir que el motor está bien y tiene consumos de aceite. Vamos a probar el escape. Vamos a probar las velocidades. Primera. Segunda. Primera. Cuarta. Quinta. Sexta. Vamos a probar el embrague. Vale, vamos a comenzar. Vale, podemos observar que el embrague está bastante bien. Lo que solta ahora mismo es condensación del agua, ya que está recién arrancado el motor. Por lo tanto, aconsejamos la compra del motor, porque está en muy buen estado. Vamos a probar el embrague. 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 Vamos a probar el embrague.